Con un cese parcial de actividades, empleados de la S-Hospital Iván Restrepo Gómez se manifestaron el 3 de agosto, con el fin de alzar su voz para exponer aquellas problemáticas presentadas en la entidad de salud. A raíz de esto, el Ministerio Público, en cabeza de Procuraduría, Defensoría y Personería, intervino a través de una reunión entre las partes implicadas, el sindicato, personal de salud de la institución y la parte administrativa de la S-Hospital. Lo que se buscó fue llegar a un acuerdo entre partes, donde el Ministerio Público ejercimos como mediadores, propusimos varias fórmulas de arreglo, escuchamos y contextualizamos la gravedad del asunto, se le dio la oportunidad a todas las partes de expresar sus opiniones, y así se estableció por parte del sindicato y personal del hospital una lista de peticiones a la gerencia. Se iba interviniendo punto por punto, efectivamente nosotros como Ministerio Público quedamos comprometidos a hacer un seguimiento al cumplimiento de todas estas obligaciones. Y la conclusión final es que se dio un acuerdo definitivo, que se tiene que cumplir en el tiempo, unos se cumplirán en el transcurso de este mes, otros durante los meses subsiguientes, se va a hacer una reunión sagrada mensual, el segundo miércoles de cada mes, con los empleados para estarlos informando permanentemente de toda la evolución financiera del hospital y todos los temas atinentes a la parte laboral de los empleados. Quedamos satisfechos, esperamos que los acuerdos pactados a las fechas estipuladas sean cumplidos, ya que es un acuerdo importante y es vital para la de este hospital, de esto depende que este hospital salga a flote. Pero un tema muy importante que respecto a algunas de las inconformidades e irregularidades de índole fiscal y administrativo que se presentaron, ya todas están puestas en conocimiento de los organismos de control. Es invitar también a la comunidad a que ellos sean veedores y que se apersonen de este control que se le debía hacer a la entidad, porque la de este hospital y un restrepues de toda la comunidad. Así como había inconformidad por parte de los empleados del hospital, usuarios hacen un llamado a las diferentes personas que laboran en la institución prestadora de servicios de salud. Falta más empatía, mayor confianza para con el usuario, porque muchas veces uno va, ni siquiera lo saludan, ni siquiera lo miran, ni siquiera buenos días a la orden en que te podemos servir. Muchas veces parecen robots, solamente en el computador mirando a la pantalla y muchas veces ni siquiera le miran a los ojos, le explican la fórmula y demás. También hace falta mayor compromiso cuando sean personas discapacitadas o personas mayores de edad. El remedio de la salud, aparte de que a mí me den un jarabe o una pastilla, es la actitud, es la empatía, es el cariño con el que yo le hablé al usuario. Y es muy importante que en el hospital capaciten a sus empleados para la ética profesional, porque muchas veces hay personas embarazadas, personas con SIDA o diferentes diagnósticos, y ya la gente por la calle muchas veces sabe usted que está enferma y sin tener que ver nada con el hospital. O incluso entre los mismos colegas, uno muchas veces está en un servicio y escucha, esta persona que salió tenía tal cosa, tenía tal otra, le faltaba esto, estaba muy sucia. Mi sugerencia en el llamado del personal de salud es tener más carisma al humano con quienes se acercan con alguna dolencia. A los servicios de salud y ojalá mirar la forma de las llamadas, ya que es uno pegado del teléfono una y dos semanas, buscando una cita médica y es casi que imposible con este servicio de llamadas. Es hacerle un llamado de atención también al personal de la salud, como se lo hicimos en este día, para que presten un mejor servicio. Si estamos exigiendo derecho, nosotros también tenemos que mejorar esos servicios que se prestan desde la S. Hospitalio en Restrepo Gómez, entonces esperemos que todo esto vaya en garantía de los derechos de la comunidad urraeña. A partir del 4 de agosto se restablecieron todas las actividades. Se espera que cada parte implicada cumpla lo establecido en el acuerdo y que el personal acate el llamado de los usuarios para mejorar y brindar una atención con verdadera calidad humana, todo por el bien de cada persona que habita en el municipio.